Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a otro vídeo de mi canal, bueno, hoy os voy a enseñar cómo hacer el personaje de Tecrep de Minecraft en Black Ops 3, así que nada, vamos con ello, yo en este caso lo voy a hacer con la M8, vosotros podéis elegir el arma que queráis, de acuerdo, y bueno, para ir empezando tenemos que coger este cuadrado, lo expandimos lo máximo posible que cubra toda la carcasa del arma, de acuerdo, y voy a coger este verde clarito, hoy digo verde, azul clarito, bueno, pues, hecho eso, vamos a coger otro cuadrado, y voy a coger como un verde lima, el más clarito que haya, vale, este me sirve, y ahora lo que tendréis que hacer más o menos es agrandar o disminuir el cuadrado según, pues, eso, la superficie del arma, de acuerdo, que os quede bien, bueno, pues, hecho eso, ahora tenemos que coger otro rectángulo, de acuerdo, ahora es un rectángulo, y vamos a hacer el cuerpo del personaje, vamos, yo creo que un poquito más pequeño tiene que quedar, vale, yo creo que por ahí lo veo, ahora lo que tengo que hacer es una vez que ya ha disminuido, pues, eso es ajustar el cuerpo del personaje, pues, a lo mejor lo tengo que echar un poco más a la izquierda o derecha, pero bueno, con que quede bien está correcto, ahora que tenemos que hacer, copiar, como copiamos, pantalla táctil, option, pegamos, de acuerdo, vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser las sombras, de acuerdo, que yo ahora mismo voy a jugar un poquito con los colores, voy a ponerlo más verde o más claro, o el verde o más oscuro, de acuerdo, que es pantalla táctil, cuando estéis eligiendo, pues, un color, le dais a pantalla táctil y ahí podéis mezclar los colores, como he dicho que he mezclado yo, vale, ahora vamos a hacer otra vez lo mismo, vamos a hacer un copi y pega, de acuerdo, y ahora fijaros lo que decía, venga, aquí está, vale, pues, ahora, pues, yo le doy a la pantalla táctil encima del color y, pues, eso, ya voy mezclando las tonalidades, voy jugando con las tonalidades, de acuerdo, más claro, más oscuro, y, bueno, que quede un poquito más claro o que más oscuro, no pasa nada. No se va a notar. Bueno, pues, hacemos otro copia y pega, de acuerdo, y ahora lo que tenemos que hacer va a ser como la sombra de la barbilla, de acuerdo, que eso alargamos un poquito con el joystick, lo apretamos y vamos, o haciéndolo más grande o más pequeño en la barra. Ahora, yo creo que ahí más o menos estaría todo bien. Ahí, ahí, ahí. Yo lo veo ya más o menos. Ahora lo que tenemos que hacer es ajustarlo un poquito, claro, porque tiene que quedar bien, compañero. A ver, que me concentre yo. Vale, ahí ha quedado muy bien. Ahora lo que ya empezaríamos a hacer serían los ojos y la boca, ¿vale? Y para eso vamos a coger, pues, este rectángulo, ponemos un color negro y, como os he dicho, vais jugando con el joystick y lo vais haciendo más pequeño, más grande, más pequeño. Y es muy fácil, es muy fácil hacerlo. Bueno, yo creo que este ojo más o menos por aquí andaría. Vale. Bueno, hacemos otro copia y pega, para que no estemos ahí haciéndonos un lien, fácil copiar y pegar, de acuerdo. Bueno, pues ya tendríamos hechos los ojos. Ahora copiamos, de acuerdo, y mirad que fácil. Muy bien. Ahí queda, muy bien. Bueno, ahora nos quedaría como, no sé, este personaje tiene como dos cosas a los lados de la boca, no sé, no sé, como dos dientes raros, pero bueno. Es muy fácil también, hacemos otro copia y pega, y ahí está. ¡Eta! Ahí queda de lujo, compañero. Que mola. Y bueno, el personaje ya estaría casi acabado. Ahora lo que quiero hacer también va a ser como la bomba que te viene de Minecraft, la de la que te pone TNT, que tampoco cuesta mucho. Y yo creo que le pondré, a lo mejor, ¿qué le puedo poner? No sé, a lo mejor le pongo, está viendo antes en donde te viene la galería esta de los dibujos, que hay como dos o tres cosillas raras, que yo creo que le quedaría bastante bien a este camuflaje. Bueno, vamos a ver. Ahora hemos hecho el cuadradito rojo. Ahora voy a coger otro cuadrado negro, con un que me pega, ¿de acuerdo? Y para que hacer nosotros la sombra, para que quede lo más bonito posible, ya que hacemos un camuflaje que no lo curremos, ¿de acuerdo? Y bueno, he cogido pues eso. Otro rectángulo para poner la barra horizontal, la barra para que podamos poner TNT, ¿de acuerdo? Y es que habéis visto, chavales, es un camuflaje muy fácil, muy fácil, ya casi lo tenemos terminado. Bueno, y esto que iba a decir lo de las letras, ¿vale? Lo de las letras, tenéis que hacerlo en lo que he dicho antes, ¿de acuerdo? Cogéis la letra y con el joystick, pues eso, la vais haciendo más gruesa, más pequeña, ¿vale? Ir jugando un poquito con eso para que os quede la letra más visible, ¿de acuerdo? Y aquí hacemos lo mismo, para no hacer otra letra, copiamos, pegamos y ya está. Bueno, ya nos quedaría la N y ya casi tendríamos acabado el camuflaje de nuestro arma. Vale, yo creo que por ahí, eso es lo que he dicho, voy jugando un poquito con el joystick, haciendo lo más grande, más pequeño. Vale, yo creo que por ahí está, yo creo que por ahí estaría, estaría muy bien ya, muy bien. Yo os digo, yo el juego de Minecraft es que no lo he tocado apenas, me lo regalaron y creo que jugué como cosa, de 5 o 10 minutos, no he vuelto a jugar. Bueno, chavales, eso es lo que decía, mira, esta figura de aquí, que va a quedar muy chula, si lo ponéis el fondo en blanco y esto en rojo, también os puede quedar muy chulo, eso os lo digo ya. Vale, vamos a colocarlo por aquí arriba y voy a poner como un verde oscuro, voy a poner este verdecito, ¿de acuerdo? que va a quedar muy bien, si lo ponéis en blanco y la figurita esa rara, bueno, lo que le ha dado a poner eso, eso que parece, no sé, un escupitajo, lo que sea, ponéis eso en rojo, también os quedaría bastante chulo. Bueno, y ya está, ¿veis? Es muy fácil, es muy fácil este camuflaje. Y, bueno, también tengo otros camuflajes por ahí que quiero hacer y subirlos para que, pues, ya que estáis, pues, quizás no ahora, sino cuando salga el juego, pues, tener vuestras armas muy guapas. Bueno, pues, vamos haciendo copia y pega, vamos girando un poquillo y, macho, ya lo tendríamos acabado. Nos quedaría la otra parte, pero es que la otra parte es muy fácil, es que es muy fácil, es haciendo unos copia y pega, lo único que hay una cosa que es un poco liosa, ¿de acuerdo? Mira, ya empezamos, copiamos, ¿vale? Lo agrandamos por todo, hacemos, le damos al botón de táctil, giramos el arma, le damos a opción, ¿veis? ¿veis? Nada más que copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Muy fácil. Bueno, y en este caso voy a dejar mi muñeco de Minecraft a un lado, porque, no sé, voy a, que uno mire para un lado y el otro mire para el otro, ¿de acuerdo? Y esto, lo que decía que tenía así más complicación, porque a lo mejor os rayé un poco, cuando copiéis esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Pues, no sé por qué, pero me sale el, 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 bueno, el dibujito que haya copiado la otra parte me sale como en el lateral, entonces, ¿qué tienes que hacer con el joystick? Arrastrarlo del otro lado porque no aparece, lo tienes que arrastrar para que te aparezca y ya está, si es que mirad, que hemos tardado en hacer esto, nada, nada, yo he tardado como 12 o 13 minutos en hacer un camuflaje, que está muy guapo, he estado jugando con él, chavales, y joder, queda, queda muy chulo. Bueno, pues, es que ya está, ya está, bueno, ah, no, que se me olvidaba, me quedaría la parte de arriba del arma, de acuerdo, y yo creo que lo voy a poner de un colorcito así como, como el mismo que le he puesto un azul, un azulito claro, así, no sé si un azul o un verdoso, no sé, un azul verdoso, pero está muy guapo. Y yo voy a poner la parte superior y ya está, ya está. Y vosotros podéis hacer otros camuflajes, podéis hacer mil cosas, vosotros jugar un poquito, toquetear un poquito esta opción porque podéis hacer cosas muy guapas como habéis visto que he hecho yo, que no he tardado en nada, y joder, que mola un montón ya que es el primer Call of Duty que nos da esta opción de poder personalizar nuestras armas, ya no de pintura, sino también de poner los accesorios que tú quieras, pues, no sé. A mí este Call of Duty es la beta, chavales, es que ni es el juego, es una pasada, sino las cosas que te deja hacer. Bueno, chavales, esto es lo que decía yo, la parte superior del arma, de acuerdo, voy a coger, 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 voy a coger este azul verdoso y ya está, ahí he guardado el proyecto y veis que es muy guapo. Bueno, chicos, espero que haya gustado mucho el vídeo, darle un like, enorme, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!